Hola chiquen morados, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy voy a hacer un reto. El reto será, si veo a alguien con un auto el video se acaba. ¡Esto se va a poner bueno! ¡Suscríbete al canal! ¿Todo normal hasta ahora? ¡Ay no! Me encontré uno. ¿Hola?